uno profundo de muy profundo y busque el origen de esto que hoy te pasa busque el origen de esa enfermedad y cuéntame que está sucediendo ahí revisa si hay eso que estás recordando si es de día revisa si es de noche si estás sola o con alguien más revisa si es un lugar abierto o cerrado si cuéntame se ve claro se ve claro sola estoy sola y dime que estás haciendo ahí nada ahí eres joven niña adulta no veo claro trata de sentir también sintiendo nos llega información percibe con todos tus sentidos revisa donde están tus pies si pisan una superficie blanda o dura que traes puesto poco a poco llega esa información despacio 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 Y cuéntame Estoy parada Estoy parada Y solamente estás ahí parada ya Haces nada No, solo siento el piso Y el piso como es? No alcanzo a extinguir Solo siente Lo estás haciendo bien Siente Y dime si ese piso es de tierra Es de material, es de madera Si estás descalza Así es como llegan los Los recuerdos Así lo estás haciendo bien Vamos poco a poco No, traigo zapato Tus pies nos van a dar mucha información Revísalos Siéntelos Dime si son de adulta De niña De hombre De mujer Feos Bonitos Pobres Ricos Los zapatos nos dan mucha información Solo me siento bien De mis pies Son de adulta o de niña De esta época De esta época o de otra No, de esta De esta Muy bien Nomás los siento pesados Bien Trata de percibir Si en ese lugar en donde estás Hay alguien más contigo O estás sola Sola Estoy sola Ahí es de día o de noche No, no, claro Yo creo que es de noche Pareciera de noche Bien Verifica Si allí está fresco Si está tibio Calientito Es un espacio cerrado o abierto No, cerrado Cerrado ¿Qué tan cerrado? Es una casa Un cuarto Un salón No, no veo como casa Como un cuarto Como un cuarto Como un cuarto Trata de sentir Trata de sentirlos Recuerda que aunque los Cieguitos No ven Ellos sienten Y por eso pueden atravesar Toda la ciudad No, no veo muertos No hay muertos ¿Hay alguna ventana por la que te puedas asomar hacia afuera? ¿Hay alguna emoción ahí? ¿Sientes algo de estar en ese cuarto? No, tal vez tranquila Tranquila Y dime ¿Cuántos años tienes ahí? No, no veo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú salud es buena? Y dime ahí, ¿sientes que eres esbelta o robusta? Solo siéntelo. Un poquito robusta. Ahí está. Bien. Dime, ¿qué revisaste? Que sabes que eres mujer. Gracias. 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 ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue. Rosy, ¿cómo? Rosy, Rosy. ¿Y cuántos años tienes? Lo primero que llegue. ¿Cómo? ¿17 años? ¿17 años? ¿Eres rica o pobre? ¿Eres rica o pobre? ¿Me pare? ¿Vamos a vender? ¿Sí? ¿Eres rica o pobre? ¿Eres rica o pobre? ¿Uno? ¿Eres rica o pobre? ¿No? Tiene un jardín Tiene un jardín Un balcón Un balcón ¿Es bonita? Sí, la verdad sí Tiene bonita vista ¿Y qué se ve desde ahí? Solo se ven más casas Se ven más casas Y dime, ¿qué ciudad es ahí? ¿Cómo se llaman? Guadalajara Guadalajara Bien Rosy, ¿tienes hermanos? Sí Un hermano Between ¿Cómo se llaman? ¿Ahú? ¿Tienes quelques meses pasadas las que llegan? 浜 ¿Tienes padres? Sí ¿Eres feliz? No ¿Y qué te impide ser feliz? Ajá El que es la felicidad de las demás personas Son la es la mía ¿Me quieres explicar un poquito más para poder entender? ¿Por qué dices que no eres feliz? Porque hay cosas que no marchan bien, que no funcionan bien En la vida de Rosy que no marcha bien En la vida de Rosy Me impide el que yo pueda trabajar A hacer muchas cosas que yo quiero hacer y no las puedo hacer Rosy, dime ahí ¿Cuántos años tienes? Revisa si es esta vida o es otra Ahí donde estás, en esa casa Con jardín, con buena vista, con 17 años ¿Es en esta vida o en otra? Si no reconoces el lugar es otra Si reconoces la casa y el lugar es esta Dime si es esta vida o es otra Dime si es esta vida o es otra No es otra Es otra, bien Ahora adelántate en esa vida de Rosy Adelántate un poquito Y vamos a ver qué sucede ahí Dime qué año es ahí Dime qué año llega a tu mente Lo primero que llega Dime si es esta vida o en otra Adelántate un poco en esa vida de Rosy Y veamos qué sucede ahí Adelántate un poco en esa vida Y dime ahora cuántos años tienes Y qué estás haciendo Como 19, trabajo Trabajas Trabajo Tienes como 19 años dices Y en qué trabajas En una fábrica de canicas En una fábrica de canicas Rosy, allí en esa fábrica de canicas A tus 19 años No eres feliz No eres feliz Nada del todo ¿Por qué? ¿Por qué? Me siento bien Tranquila es mi trabajo Pues regresando a casa Ya no ¿Por qué? Porque siempre hay reproche ¿Y quién te reprocha? Siempre mi papá Rosy, ¿Y tu papá? ¿Cómo se llama ahí? Manuel ¿Cómo? ¿Dijiste Manuel? Manuel Mira los ojos de ese papá Y dime si están presentes en la vida actual De Rosaura Sí ¿Y quién es? ¿A quién se parecen esos ojos? A mi papá O sea que el mismo papá de allá Es el mismo de aquí ¿Te das cuenta? Sí Bien Y al parecer el mismo papá violento de allá Es el mismo papá violento de acá ¿Te das cuenta? Hay una lección que no se entendió en esa vida en los 70's Y por eso la vuelves a repetir acá otra vez como Rosaura Ahora adelántate nuevamente en esa vida de Rosy En los años 70's Y busquemos otro momento importante Y cuéntame Los momentos importantes serán Que me hacían bien Era cuando Mi hermana se embarazó a su primer niño Yo siempre iba a cuidarla ¿Te gustaba cuidar a tus sobrinitos, Rosy? Todos los cuidé De mi hermana Y la cuidó cuando se aliviaba Y de mi cuñada Bien Ahora ve Al final de esa vida Donde muere tu cuerpo Como Rosy En los años 70's Ve al final de esa vida Y dime ¿Cómo es que mueres, Rosy? En el momento que salí de mi casa Salgo de mi casa Otra vida Otra vida diferente ¿Ahí mueres? ¿Dónde queda tu cuerpo? No sé, ahí ya no Retrocede lentamente Ve despacio Y encuentra El momento en que muere El cuerpo de Rosy De los años 70's Es fácil Eres espíritu Ve ahí Y cuéntame Y me surge otra Otra rosa diferente En otro rosa diferente Primero necesitamos ver en qué momento muere Ese cuerpo Ve al momento en que murió El cuerpo de Rosy En los años 70's Necesitamos saber Qué fue lo que sucedió allí Y cómo murió Regresa en el tiempo Lo puedes hacer Porque eres espíritu Y dime Probablemente en un accidente Que tuvimos Un accidente ¿Y qué le pasa Rosa? Se golpea en la cabeza En el En el En el respaldo del carro Se golpea la cabeza En el respaldo del carro Se desmaya Se desmaya Se desmaya ¿Es un choque? Sí ¿Ella es grande? ¿Joven? ¿Vieja? ¿Cómo es? Joven Después de que se golpea En el respaldo del carro ¿Dónde más se golpea? Solo ahí O Solo que sabe Que En ese accidente Le surge Recuerda A su mamá Que A mi mamá Que Si algo no sucede A mi hermana Y a mí Mi mamá A la que va A la que le van A reprochar Día a día ¿Eso está recordando Rosy? ¿Qué pasó? Revisa si le sucede Algo en sus piernas O solamente Se lastima la cabeza No Solamente Por la cabeza Ajá Y dime ¿Muere ahí? ¿Muere ahí? ¿Muere ahí? Creo que no Sale por su pie Y Mucha gente Dijiste Sale por su pie Sí ¿Cómo así? ¿Me quieres explicar Un poco más? El carro Se quedó El carro Las puertas Se sellaron Se sellaron Las puertas Del carro Ajá Yo no salí Por ninguna puerta Yo no recuerdo Por dónde salí Ajá Pero yo salí A checar A mi hermana Que estaba En frente Y tenía Un Sangre En la Frente Ajá Y de ahí Me sacaron Y me subieron Después Le van a mi hermana Y la persona Que iba manejando La gente Estaba sorprendida Porque salimos Por Vivos De ahí Bien Ahora adelántate En el tiempo En esa vida De Rosy En los años Setentas Adelántate En el tiempo Y ve Al momento Donde muere Ya sea de viejita O por alguna otra razón Viaja a través del tiempo Eres espíritu Y lo puedes hacer Grande 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 Como de cuantos años Y de que muere Y de que muere De que muere Y de que muere Y de que muere Y de que muere Rosaura Revisa el accidente Vea ya Retrocede en el tiempo Revisa el accidente Y dime Que enfermedad Viene de ahí Si es que viene Alguna Revisa Que enfermedad Viene de allí Que en la actualidad Este maltratando O lastimando Tu cuerpo El de Rosaura En esta vida En el 2017 No Ninguna Ahora va el momento De la muerte De Rosy Y dime Muere viejita Dices De que está enferma De que está enferma Y que sucede ¿Y qué sucede? No sé Creo que Cansada de luchar De rentarse A los demás Cansada de Cansada de sufrir De muchas cosas ¿Ella se casó? ¿Tuvo hijos? No se casó No tuvo hijos ¿Su vida fue sufrida? ¿Fue difícil? Creo que sí Mucha Revisa si tiene Algunas enfermedades Estaba mal De la pierna Es Quierda ¿De dónde Rosaura está mal? Sí ¿De allí viene entonces Ese dolor? Creo que sí Revisa Donde más está mal Creo que nada más Es de ese lado ¿Y de qué muere? ¿Y de qué muere? No sé No sé Solo sé que falleció ¿Y dónde se ve su cuerpo? ¿En algo? ¿Murió en la cama? ¿En el suelo? ¿En la calle? ¿En qué parte ¿En qué parte Se quedó su cuerpo? ¿En su casa? En su casa ¿Muere sola O alguien Está con ella? Alguien Alguien está con ella ¿Y quién es ese alguien? Alguien ¿Se desprende con facilidad ¿Se desprende con facilidad de ese cuerpo? No ¿Por qué no se desprende con facilidad de ese cuerpo? ¿Por qué no se va la luz? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Tal vez que hizo mucho daño? ¿A quién hizo mucho daño? ¿Qué es lo que hizo? ¿Personas? ¿Qué les hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? No, se siempre ocultaba cosas Siempre ¿Y ella era mala? ¿Ella era mala? Ajá A las personas Ni su familia ¿No les gustaba verlos felices? No ¿Y ella les hace daño? Yo recuerdo que en una ocasión Ya era mala Íbamos a pasar Navidad con mi mamá Y esa persona se iba a quedar sola Y tuvimos que venirnos con ella a hacer la comida acá pero no quiere estar con uno con nosotros ya se apartaba ahora ve al final de esa vida y dime ahora que su cuerpo queda ahí en la casa con su hermana que lo acompaña dime a dónde se va esa mujer ¿se queda ahí o sube a la luz? se queda ahí no sube bien al parecer Rosaura al parecer esa persona en esa vida estaba muy amargada muy triste muy sola y envidiosa de la felicidad de los demás ¿te das cuenta? sí bien esa persona en los años setentas eres tú en otra vida y hoy el universo te dio la oportunidad de mejorar de aprender de crecer de cambiar ahora vamos a decirle a esa mujer que murió viejita que suba a la luz y que le pida perdón a las personas que dañó o que lastimó sin querer hacerlo o con la intención de hacerlo habla con ella y dile que si está en la luz para ti va a ser más fácil entender todo lo que no entendías de lo que estaba pasando en esta vida habla con ella habla con ella para que vaya a la luz porque ya estando en la luz le vamos a pedir un mensaje y un favor sí, yo quiero que ella vaya a descansar que vaya a la luz habla con ella y dile que va a tener la oportunidad en otra vida de nuevos aprendizajes de ser mejor persona que tendrá la oportunidad de crecer de cambiar dile que tendrá hijos que la amarán que la llevarán en su silla de ruedas a donde ella necesita que le darán muestras de afecto de cariño explícale lo que va a suceder con ella en el 2017 lo puedes hacer en silencio o en voz alta como tú prefieras sí, yo espero que ella cambie que sea diferente persona explícale que debe ir a la luz que debe ir a la luz debe de de personas que les hizo daño a las personas que lastimó a las personas que que de una manera buscaban incorporar hacia ellos seguían nunca quiso siempre se alejaba siempre le molestaba la reunión de estar juntos yo espero que ella sus hijos la ayuden tenga hijos se la ayuden en todo lo que ella necesita que la la caigan en su silla que le ayuden a ser mejor persona ser diferente tener diferentes sentimientos sentimientos se va a la luz que te dice quiere ir a la luz bien entonces dile que voltee hacia arriba y que le pida perdón a todas las personas que que lastimó queriendo o sin querer hacerlo ya está en la luz o va en camino va en camino a la luz muy bien ahora Rosaura ya sabes de dónde vienen tus enfermedades tus dolencias ya sabes de dónde vienen permite que pasen que se vayan porque esa experiencia es de Rosa en los años setentas permite que pase que se vaya que se vaya esa silla de ruedas que tus piernas se recuperen que tu lado izquierdo se estabilice se equilibre se balancee se armonice permite que se vaya toda esa enfermedad esas tristezas y dime ya está Rosa en la luz parece que sí bien Rosa si el universo lo permite revisa esa vida completa y dime para qué fuiste ahí cuál fue el aprendizaje para cambiarse a mejor persona tener buenos sentimientos cambiar su forma de 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 ser su forma de actuar hacia las demás personas de ser una persona nueva aprender de las experiencias de los errores que cometen las personas y desde esa dimensión de luz donde te encuentras qué mensaje le quieres dar a Rosaura que es tu misma esencia pero en esta vida que siga adelante que todo va a estar mejor que todo va a cambiar te dice algo más de lo que tuvo que pasar tuvo que aprender lo que pasa en la vida de las personas son aprendizajes son lo que pasa en las vidas de las personas son aprendizajes qué bonitas palabras qué más te dice que siempre las cosas por algo pasan para mejorar ser mejor de las cosas diferente bien Rosaura le quieres pedir de favor que solicite autorización a la luz para que retiren en medida de lo posible y si no interfiere con tu evolución y crecimiento las enfermedades los dolores de tus piernas la artritis la imposibilidad de caminar pídele entonces y que se lleve ella todo lo que le corresponde los dolores del lado izquierdo la amargura todas esas cosas que son de ella que son de ella las vidas no las vidas siempre ya anotorizado ¿Han autorizado? Sí Bien, entonces entrega todo eso Y que se lleve lo que no es tuyo Lo que es de ella, que se lo lleve Ya Llénate de mucho agradecimiento Llena cada músculo de tu cuerpo Cada parte de tus huesos Llénalo Ya Maravilloso Ahora entra por esta parte de tu cabeza Entra por aquí Y ve recorriendo cada parte de tu columna vertebral Repárala Puedes utilizar un guento mágico Un spray amoroso Alguna herramienta sofisticada Utiliza lo que sea necesario Ya Excelente, muy bien Ahora entonces Que sabes que todos son aprendizajes Pon tu aprendizaje en tu mente y en tu corazón El que elegiste en esta vida Y pon actitud positiva Y pon actitud positiva Nuevas ideas Nuevos pensamientos Pon salud Pon alegría Pon amor Y prepárate Y prepárate Rosabra Porque vamos a regresar ¿Estás lista? Uh-huh Yo voy a empezar a contar Del uno al cinco Con cada número irás regresando Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa Dormirás muy profundo Profundo Muy profundo Y seguirá llegando la información Dormirás como dicen allá De una sola pieza Dormirás totalmente profundo Seguirá llegando la información a ti Te sentirás mejor Con nuevas ideas Nuevos pensamientos Más positiva Estamos regresando Uno Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Llevamos la atención a tu cabeza Llena de luz Llena con luz En la garganta y en el pecho Ponemos luz Llena de luz Llena de luz Seguimos regresando Tres Cuatro Estamos regresando Te sientes ligerita Ligerita Liviana Con un nuevo aprendizaje En tu vida Con salud Con bienestar Con armonía Con nuevo conocimiento Cinco Despierta Nunca hubiera aguantado tanto En esta pieza En otra ocasión Pero en esta sí Porque cuando me duermo Tengo que buscar mi acomodo Y a veces quiero A veces pongo así Mis almohadas Y me pongo boca arriba Y esta mano Trato de buscarla así No, ya me dolió Trato de buscarla No, es que ya Y ahorita ya tenemos mucho rato así No, desde que empezamos Y se me es raro Porque también mis piernas Y no las hago No puedo Tengo que estar así ¿Te das cuenta? Así, así Y a veces me dijo Madre, que tenemos Que no estoy en paz Porque tengo que buscar La forma de Sí, la verdad que sí Ahora te das cuenta De algunas cosas, ¿no? Sí Son aprendizajes, Rosaura En unas vidas somos malos En otras buenos En otros verdugos En otras víctimas Así es Son solo aprendizajes Al parecer esta Esta Rosera Era una persona Sin amor O amargada O triste ¿Qué era? Se alejaba No quería estar con la familia Sentía envidia De la felicidad de otros ¿No? Pero porque Yo Pero porque ¿Sabe de qué Me refería Es que Hay mucho aprendizaje Vamos a integrar Ese aprendizaje Tú quédate con esa información Para que la vayas Interiorizando Porque así es como Llega el aprendizaje Que tú Des tu interpretación De lo que acabas de recibir No yo Ni nadie más Porque si no Contaminamos tu aprendizaje ¿Me explico? Que siga cayendo la información Aquí se le dice capacidad Ampliar la capacidad De insight ¿Sí? Que siga llegando información Y que yo Siga entendiendo Y siga entendiendo Y se amplía entonces La comprensión De las cosas Y entonces Puedo vivir De una manera distinta A lo que yo Lo estaba sufriendo Con tanta pena ¿De acuerdo? No sé Bonita la información La verdad que sí La verdad que sí ¿Y tú quisieras Que la compartiéramos En internet, Rosa? No importa Es que son Yo creo que son Las cosas que Por las cuales uno va Buscando la ayuda Uno va buscando El hecho de ver Que le surge a uno Las ganas de buscar La ayuda De buscar La forma De cómo Cómo salir De lugar O cómo se siente Uno Del hoyo Que se sienten Las personas No, sí Así que me tocó Ver la que usted Es que Es que Me uno Yo me impresioné Cuando yo la vi Cuando yo vi La Este Estaba Como no sé Tardó bastante La vi aquí Cuando Que vine con ella Y Digo es que Parece que no Pero Cómo se puede Llegar al interior De las personas ¿Verdad? Cómo puede llegar Y hoy Llegaste a tu interior Entonces ¿Tú estás de acuerdo En que lo hagamos? ¿Crees que pueda ayudar A alguien más? Así como Te ayudo a su vida Bateña Yo digo que sí Hay muchas personas Que es Bueno, no sé Yo soy Soy virgo Soy de las personas Que Que la gente Que Me encanta la gente La gente que se queja Se queja Se queja Perezosa Pero no hace nada Por Por mejorar Su Ahí está pues la cosa Tenemos que buscar Alternativas Si no es una Será otra Sí Dime la fecha De hoy por favor Hoy es 18 18 de Deja ¿Y estamos en qué ciudad? Dallas ¿En Dallas, Texas? O en Arlington Ah, no Estamos Sí en Arlington No ¿Sí, verdad? Sí 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 Sí